La Biblia del Cuervo Blanco, tu última novela y te agradezco que nos hayas, que me hayas regalado porque si no después se anota más de uno acá este viaje a la noche que ahora vamos a mostrarlo porque es un libro que incluye textos e ilustraciones y que editó la gente de Yahu Gurú siempre ocupada en editar cosas que quizás en el circuito comercial sea más difícil de encontrar un lugar más allá de que tú sos un autor muy conocido y muy prestigioso te comentaba que el hecho de haber recibido el libro hoy de mañana me impide entrar en detalles sobre su contenido pero estuve obviamente leyendo alguna cosa La vida del Cuervo Blanco este relato de León Tolstoy que inspira de algún modo el libro y quería leerlo porque es muy breve y tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar ahora probablemente más de Bosque del Libro si es que hay alguna diferencia entre ambas cosas un cuervo oyó que daban bien de comer a las palomas quedaban muy bien de comer a las palomas por eso se pintó de blanco y volvió hasta el palomar las palomas pensaron que era una paloma y lo recibieron bien de alegría dio un grito y las palomas se dieron cuenta de que era un cuervo y lo echaron del palomar regresó con los cuervos pero los cuervos no lo reconocieron y no lo aceptaron este es un brevísimo y fantástico relato de León Tolstoy que queda para muchas interpretaciones pero ¿cuánto tiene que ver con tu vida? bueno cuando leí ese texto que no pudo ubicar de donde lo sacó porque es una cita de un libro que me huele a que es una leyenda rusa porque todo esto tomaba leyendas las usaba para sus trabajos me vino la idea de lo que le pasa a quien emigra a quien emigra de adulto digamos que llega a un sitio y nunca logra integrarse 100% siempre le falta algo no es del lugar le falta la infancia por ejemplo le faltan los tíos los primos los olores y después de mucho tiempo vuelve a sus pagos y y tampoco logra integrarse porque el emigrado cambió la sociedad cambió la gente cambió hay gente que ya no está cambiaron hasta la forma de hablar yo viví 10 años y medio en Suecia donde era un inmigrante muy integrado era docente tradutor y y un día decidí que no quería ser más extranjero y donde yo no soy extranjero en Montevideo digo Montevideo no Uruguay claro si y me volví a Montevideo y resulta que que había cantidad de cosas que yo no sabía no entendía como hablaban los adolescentes había trámites burocráticos que eran imposibles hubo gente que mi sobrina me dijo ¿por qué hablas raro? yo no hablo raro si hablas raro me dijo tenía un acento como internacional sí en tu caso tuviste dos exilios sí claro había estado 13 años en la cárcel 10 años y medio en Suecia era la mitad de mi vida de adulto exactamente era la mitad de mi vida yo tenía 47 años y había estado 23 y medio fuera de la sociedad entonces me decían ¿te acordás cuando pasó tal cosa? no, no me acuerdo yo no estaba una vez yo daba un curso y hicieron un chiste y todo el mundo se rió y yo no me reí y digo no entiendo cuál es el asunto bueno había un nombre que yo no sabía que era que era Torraca Torraca, claro el chiste estaba basado en Torraca y yo no sabía quién era Torraca entonces bueno, pues si encima venís si no mirás televisión no se puede contigo hay que mirar todo a la vez hay que y después ya ocurre otro fenómeno que es la hiperintegración que le pasa a gente que se va que migra que se cambia el nombre un Juan que pasa a ser Jean en Francia por ejemplo estoy hablando de casos reales un Sergio que pasa a ser Serge que es hiperintegrado y habla un francés perfecto o sueco perfecto o alemán perfecto pero como no hay nadie ningún aborigen que hable perfecto es diferente claro, claro y a mí me pasó que era una especie de hiper pero el sueco por ejemplo yo nunca estuve en Suecia y tengo contacto con el idioma sueco muy furtivo y a mí me pensé eso que resultaría muy difícil y veo tu caso y el de tantos otros que se integraron con cierta normalidad con un idioma tan árido para por lo menos para bueno, no entendía nada yo siempre digo que la única palabra que yo entendía por la calle era teléfono claro pero después no entendía nada si una ferretería una garnicería nada nada bueno pero estudié hice tres años de los cursos di los exámenes aprobé leí 100 años de soledad en sueco porque formaba parte del programa de literatura claro ¿es lo mismo? no, no es una sensación muy rara entonces yo llegué a los 36 años que uno ya está un poco duro bueno, logré hablar bien sueco soy tradutor del sueco no la pronunciación porque el sueco tiene 18 vocales y nosotros tenemos 5 entonces con 5 no haces 18 sonidos claro este y entonces cuando leí la fábula esta de Tolstoy escribe un texto en broma tratando de defender al cuervo ¿no? el cuervo vuelve a su aldea y está manchado de blanco este y entonces hace un cuento que este él es de otra aldea y empieza a mentir va a la taberna y todas las noches va a la taberna y cuenta historias y todo el mundo quiere saber y él cuenta historias que son de la literatura universal por ejemplo cuenta el combate de la tapena otra vez y así fui lo cuenta como que fuera un currelato de él no lo cuenta como si él fuera protagonista es el ayudante del comandante Sanabria y así fui agregando otras historias y tenía la literatura digamos de América Latina literatura de Estados Unidos se va a Canadá ahí me permitió meter al pozo de Onetti que hay una parte que transcurre en en Alaska fui agregando literatura entonces todas las noches el cuervo va y cuenta historias ajenas como si él fuera el protagonista cuenta por ejemplo el canto 12 de la odisea el de las sirenas donde él es Ulises con otro nombre y me divirtió mucho eso y me propuse escribir reescribir Moby Dick la de la ballena sí claro el cuervo dice que es el asistente del capitán de la nave del capitán A bueno ahí me ahogué con la ballena porque transformar 400 páginas en 40 páginas bueno y abandone todo pero después de unos meses decí bueno lo voy a hacer igual salga lo que salga y logré hacer el capítulo de Moby Dick y tenía la literatura bueno de América de Europa de Asia hay un cuento de la película este Rayomón que está basado en un cuento de Akutagawa y me faltaba la literatura africana yo no sé nada de literatura africana y y un día pensé Tarzán Tarzán es africano es inglés pero nació en África sí claro claro y digo que es literatura inglesa por eso este y entonces me leí en internet me leí unos unos libros de Tarzán porque yo conocía las revistas los libros digamos claro yo conocía las revistas y las películas y las películas y me pareció una fantasía fabulosa entonces el cuervo se hace amigo de Tarzán en París se hace amigo entonces permite contar historias que ocurren en África y y claro después en esa especie de delirio iba poniendo cosas de manera espontánea letras de tango por ejemplo que uno no necesita estudiarlas poemas poemas de Rubén Darío de Idea Vilariño historias de de Poe de Hemingway de Dino Bussati entonces son 10 capítulos y y que al final yo creo que es o aspiro que sea un homenaje a la literatura que yo leí claro desde la infancia porque yo aprendí a leer leyendo revistas leíamos por kilo revistas la cacajábamos una montaña que ha sido revista era un día seguro y la literatura que yo he leído que me ha influido y todo contado nunca me había pasado contado por un animal ahora ¿qué le pasa al cuervo? le pasa lo mismo que nos pasa a los escritores él piensa que toda la noche inventa una historia o reproduce una historia y se pregunta ¿pero en mi vida cuál es? yo vivo para entretener a los demás y a los escritores nos pasa lo mismo siempre escribiendo y la vida personal queda muy muy escondida muy en segundo plano todo está en función del próximo libro aunque el libro sea una porquería no importa las horas que uno le dedica eso no las recupera más entonces el cuervo tiene esa reflexión que que vive para entretener a los demás y en la taberna bueno cuenta las historias lo critica le preguntan lo cuestionan y bueno me divertí mucho escribiéndolo y después tuvo una creo que la historia de la novela vale la pena contarla se la mandé a la editorial francesa que publica mis cosas y bueno tiene un lector y al mes me contestaron que la publicaban entonces salió primero en francés hace 4 o 5 años y no estaba publicada en español entonces es como la historia rara del cuervo o de un inmigrante la novela se escribe en español en Uruguay y se publica primero en francés y tiene sus primeras críticas y trabajos de reseña en Francia en Bélgica y en Canadá y recién ahora sale en en español y sale en Uruguay la novela tiene una primera parte porque sabés que este programa tiene dos características la primera que se abre con un tape del invitado la segunda característica es que el conductor siempre se olvida de pedir el tape una especie de rutina que tenemos con la producción me enroqué con la historia no quería interrumpirte pero vamos a repasar rápidamente en el siguiente tape la trayectoria de Carlos Liscano y después seguimos con esta interesantísima historia de este cuervo mentiroso Carlos Liscano nació en Montevideo en 1949 inició su carrera literaria en el penal de libertad cuando estuvo preso durante la dictadura militar desde entonces publicó narrativa teatro poesía y traducciones del sueco al español algunas de sus obras fueron estrenadas en Uruguay Suecia Francia Canadá Estados Unidos Italia España Argentina y Colombia y obtuvieron varios premios fue viceministro de Educación y Cultura en la primera presidencia de Tabaré Vázquez y ejerció la dirección de la Biblioteca Nacional durante cinco años actualmente está presentando su novela Vida del Cuervo Blanco editada por Planeta hoy en El Lado Oculto recibimos a Carlos Liscano la primera presidencia la Compañía de la Compañía de la Compañía de la Compañía Gracias por ver el video.